Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Eres buena por la pared Y creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Y más allá Y más allá Y más allá